Bueno, pues ya en la línea telefónica y le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada Ricardo Sheffield Padilla, quien es candidato a gobernador por la coalición Juntos Haremos Historia en Guanajuato. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Arnoldo. Al contrario, el agradecido soy yo de la oportunidad de dialogar con todos tus oyentes. Ricardo, gracias. Y bueno, pues nos acordamos mucho de ti cuando escuchábamos a Ricardo Anaya el domingo hablar en Jalisco de que el agua del Zapotillo, si allá se surgía, si allá se captaba esta agua en la presa del Zapotillo debería quedarse en Jalisco. Porque tú como diputado federal y como alcalde antes, en esa época en el Partido de Acción Nacional pues fuiste uno de los impulsores, promotores y defensores de la continuidad de un proyecto que ha sufrido muchos accidentes y que está detenido. Y esa agua ya debería estar llegando a León si hubieran sido las cosas de acuerdo a lo planeado, Ricardo. Fíjate que lo primero es explicarle a Ricardo Anaya, que obviamente está desinformado, que el agua no surge en Jalisco. El agua del río Verde proviene de Zacatecas y de Aguascalientes y que se envasa a la entrada de Jalisco. Es un agua proveniente de otros estados. Y así como Guanajuato generosamente pasa agua del río Laja a San Luis Potosí, pues Aguascalientes y Zacatecas a través de Jalisco le pasa un tercio del agua, un tercio del agua a Guanajuato y dos tercios se los regala a Jalisco. El agua que es un tema eminentemente federal y que por fortuna no tiene fronteras de estados. Pero que hago esta referencia nada más para aclararle a Ricardo Anaya que no nace en Jalisco. Y qué pena que se sume con Alfaro a este oportunismo político para tomar una obra tan importante como bandera electoral. Bueno Ricardo, ya pasó una vez. O sea, el proyecto que inició en administraciones federales donde encabezaba el Partido de Acción Nacional se detuvo en la de Enrique Peña Nieto. La postura inicial del gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, también fue definitiva para que las cosas no caminaran de la misma manera. ¿Qué va a pasar con este proyecto? ¿Está sujeto a estas vicisitudes políticas de nueva cuenta? Aristóteles Sandoval incluso pidió una opinión a la ONU porque alegaban que este era un proyecto ilegal y que iba en contra de normas internacionales de protección al medio ambiente. Y le contestaron que se equivocaba que es un proyecto al contrario, profundamente ambientalista porque permite que se recupere el acuífero de Valle de Señora que lleva años abatiéndose dos metros o más por año y que para recuperarse tenemos que dejar de sacar agua del subsuelo durante no menos de 20 años. Y esta es una opción para permitirle recuperarse de manera natural a ese acuífero, a ese medio ambiente del que dependemos. Y además que es un trasvase entre subcuencas. Lo que no está recomendado es trasvasar agua entre una cuenca y otra cuenca. Pero esto es dentro de la misma cuenca. El agua va a parar a donde mismo, porque son subcuencas. Entonces ya se le aclaró a Aristóteles Sandoval en su tiempo que esto era viable, que cumplía con todas las normatividades internacionales y que era un proyecto benéfico. Pero ahora enturbiado en el ambiente electoral, y yo lo comenté desde hace varios meses, que no vamos a ver ningún avance en esta obra hasta después del primero de julio. Qué bueno que tenga ya recurso asignado. Qué bueno que ya no esté involucrada la abusiva y explotadora empresa española de Avengoa. Ojalá sea el propio gobierno quien administre la obra para no buscar más beneficio que la utilidad de toda la gente. Porque al final, ¿qué nos importa a los leoneses? Que el agua no siga subiendo de precio. En la medida en que la saques de más abajo, no solo es el riesgo de salud, sino el aumento del precio de esa agua. Se vuelve como cualquier mercancía en el mercado. Entre menos hay, más cara es. Entonces lo que queremos buscar es que el agua sea un agua saludable y barata para toda la zona metropolitana de León, no solo la ciudad de León. Ricardo, hay además dinero ya invertido, enterrado ahí en una cortina enorme que todavía no llega a la altura que está considerada en el proyecto final, ¿no? ¿Qué está pasando con esto? ¿Cómo conciliar con los habitantes de la zona que también se han opuesto, que tienen razones lógicas por ser gente que...? La inmensa mayoría de los habitantes de Temacapulín y sus alrededores desde hace tiempo recibieron el pago de la indemnización. Muchos de ellos incluso radican en los Estados Unidos y solo vienen en temporada de vacaciones a la que fue su tierra. Y hoy día ese no es realmente el problema. Hay un grupo que respeto, que tienen como bandera la defensa de los intereses de un pequeño porcentaje de pobladores de la zona y que yo sé que se puede alcanzar una conciliación de ganar-ganar con todos ellos porque al final es una obra que los beneficia a ellos en primera instancia porque son ellos quienes pueden explotar racionalmente lo que significa un envase de ese tamaño. La postura de Morena, uno de los partidos que actualmente te apoyan a ti en esta campaña por la gubernatura. Andrés Manuel López Obrador ha estado ahí. ¿Has platicado con él? ¿No vaya a pasar lo que con Ricardo Anaya, que también esté desinformado? No, hemos estado dialogando sobre el tema y yo tengo el compromiso de Andrés Manuel y de la coalición de analizar a fondo este tema. Y sé que así se hará porque es un tema en el cual hay mucho desconocimiento, mucha falta de información, pero es un tema que yo he venido siguiendo por años y que tenemos la información suficiente para formular una postura lógica en la que todos ganemos. O sea, no dar mensajes demagógicos de campaña, sino sentarse en mesas a revisar con calma y además respetar lo que ya está acordado, ¿sería la solución? Esa es una parte de la solución y es un buen inicio y yo creo que todos estos debates en su sustento más profundo y en su estructuración técnica será algo que estaremos discutiendo y dialogando y que como el próximo gobernador de Guanajuato tengan la certeza que va a ser un tema prioritario y un tema que se abordará con seriedad, con respeto, con profesionalismo, con respeto a los derechos humanos de todos los involucrados, de todos los involucrados y eso es lo que estaremos trabajando. Al final, ¿qué queremos lograr? Un agua saludable y un agua económica para Guanajuato y para Jalisco mismo, pues se queda con dos terceras partes. Ricardo, aprovecho para preguntarte otro tema, dejando un poco ya esto del zapotillo con la aclaración que tú nos das. Miguel Márquez Márquez el jueves santo publicó un decreto otorgando una concesión a Grupo México para un libramiento carretero de 18 kilómetros. Esto lo hace seis meses antes de concluir su mandato. ¿No hay licitación de por medio? Bueno, pues es pocas cosas más opacas que publicar el jueves santo un decreto. Quizás lo único es asignar... Otra raya al tigre. Asignar un contrato el Día de los Inocentes, no sería otro. Es otra raya al tigre, Arnoldo. La verdad es que este tigre está bastante rayado y por eso en esta coalición de Juntos Haremos Historia estamos buscando que exista transparencia y que se gobierne con pulcritud. No queremos nosotros seguir con ese tema de opacidad, sino al contrario, en base a hablar con la verdad, no mentir, en base a no robar y en base a no traicionar. Queremos renovar a México y renovar a México empieza por no permitir la impunidad. Habrá que revisar a detalle esa raya y tantas otras rayas que tiene el tigre, ¿no? Muy bien, pero ¿es sano que esto ocurra en este momento? ¿Tú cómo lo ves? ¿Otorgar una concesión por 30 años en un gobierno que ya está cerrando la puerta? Definitivamente no es sano, pero como te menciono ha sido una tónica. ¿No le pedirían a Márquez que detuviera esto, que espere un poco? Pues debería de esperar y debería de haberse esperado en otros tantos casos más. Sin embargo, pues sus compromisos tendrá y yo creo que lo que vamos a acabar... Se supone que el principal compromiso sería... ...de detenimiento. ...sería con los habitantes de Guanajuato, ¿no? Que no se ve aquí cómo puede ayudarles una carretera más de cuota. No creo que auxilie mucho, pero aparte habría que revisar las condiciones en las cuales se hace y si en verdad se está haciendo con la ley en la mano y sin ningún interés oculto. Como ya pasó con la concesión de la basura en León. ¿Sería algo parecido? Bastantes intereses ocultos de la pasada administración y luego esta administración no ha tenido el valor de transparentarlo lo suficiente porque han salido algunos compromisos trans-trianuales que lo vuelven complicado y entiendo que es una papa caliente para esta administración como muchas otras que tienen. Habría que cuidar que no hubiera aquí escondidos... ...y de pensar en la gente y no de hacer negocios. Y Ricardo, ¿habría que cuidar que no hubiera aquí escondidos recursos para alguna campaña política, por ejemplo? Pues por lo menos se ve que hay una que sí tiene mucho recurso. Yo creo que es por demás evidente el despilfarro con el cual ha arrancado campaña, el PAN en particular. Bueno, pronto nos vemos acá en el estudio para platicar con más calma, Ricardo. ¿Te parece? Te agradezco mucho, Arnoldo, y con mucho gusto estamos por ahí. Correcto. Buenas tardes, Ricardo Sheffield. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Un saludo a todos.